En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Y vas. Buenas tardes, estimables estudiantes. Es un gusto saludarles desde el programa de bibliotecología. El día de hoy, la tutoría que les traemos es sobre la presentación final que deben desarrollar para su trabajo final de graduación, modalidad, tesis. Como parte de los esfuerzos de la carrera de bibliotecología en sus dos ramas, tanto Bibliocra como Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, hemos desarrollado esta presentación final a modo de que usted, persona estudiante, sepa lo que debe de desarrollar el día de su presentación final para evitar tener contratiempos y poder discutir los principales puntos que podemos apreciar de su TFG. Así las cosas, cuando usted descargue esta plantilla, va a encontrarse con un modelo fresco innovador que toma características inclusivas propias también de los objetivos de desarrollo sostenible, objetivos que vienen a ser parte vital del programa de bibliotecología. Nótese que en esta primer diapositiva, usted va a tener que colocar el título de su TFG. Recuerde, es muy distinto el título al tema. En este apartado, usted debe colocar un título innovador, atractivo, fresco, que capte la atención de la persona del tribunal que va a evaluarle el día de la defensa. Luego colocará su nombre completo, su número de cédula, la carrera a la que pertenece, si es Bibliocra o Entix, y luego deja lo que se encuentra al final de esta diapositiva, lo que es la Universidad Estatal de la Distancia, Costa Rica, como punto inicial de esta presentación. Seguidamente, apreciaremos la agenda. En este espacio, deberá colocar los puntos que usted abordará en su presentación TFG. Recuerde respetar las postulaciones que vienen en el resto de la plantilla para que exista una secuencia lógica, directa y productiva de la temática que usted va a estudiar y va a exponer a la comisión de trabajos finales de graduación y a la junta que va a validar ese día su trabajo final de graduación. Seguidamente, tenemos una diapositiva donde usted deberá explicar dos retos que tuvo que hacer al TFG. La experiencia en dos puntos, qué experiencia le generó este TFG a su persona. Hablamos de una experiencia positiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe captar la atención del tribunal examinador. Luego, las oportunidades de este TFG, coloque dos oportunidades de este TFG en la aplicación directa con la sociedad. Muy importante, recordemos que debe poseer una vinculación esquematizada y esto lo encuentra usted en los alcances de la investigación y una frase célebre vinculada a su TFG. Es importante que esa frase célebre recuerde que se debe citar bajo el modelo de citación de APA y debe ir vinculada a su TFG. Esa frase célebre puede ser de una persona reconocida o puede ser de algún sujeto muestra que usted haya recopilado con los instrumentos de investigación. Luego tenemos la justificación. En este punto va a colocar tres elementos que justifiquen su investigación. Recuerde que es muy importante que aparte de colocarlos cuando usted esté haciendo la presentación de su TFG, deba experimentar la gente que está siendo audiencia, o sea, el tribunal examinador, el arraigo directo de su justificación con su objeto de estudio. Esos puntos que usted coloca acá no sólo van a quedarse en ese espacio de la diapositiva. Usted debe promover una sana discusión explicándolo de manera propositiva, directa y correlacional con su objeto de estudio. Seguidamente, en esta diapositiva, usted va a proyectar en un espacio de 20 a 50 palabras un descubrimiento de su TFG, un descubrimiento macro que posibilite generar la semilla de la duda en el tribunal examinador. ¿Para qué? Para también generar una intercomunicación directa con el espectro auditivo y el espectro visual de la audiencia y que pueda generarse un entrelazamiento propositivo para poder argumentar y discutir en la etapa final de la presentación sus hallazgos. Seguidamente, colocaremos en esta diapositiva los objetivos de la investigación. Si usted lo desea, puede agregar un subtítulo. Por ejemplo, si una investigación va a vincular a un proyecto que va a desarrollarse en una escuela para el fomento de la lectura, aquí podría decir objetivos de la investigación. El subtítulo podría ser comentando la lectura en las personas estudiantes entre los 13 y 15 años del Centro Educativo Salesiano Don Bosco, por poner un ejemplo. ¿Verdad? Eso capta la atención. Eso permite que la persona capte lo que usted está diciendo y deja ahí una frase que va a dar paso a qué? A explicar los objetivos. El objetivo general coloca en este apartado el objetivo general de su investigación. El objetivo específico coloca en este apartado el primer objetivo específico y el objetivo específico 2. Y si tuviera más objetivos, va también tomando como referencia estos y le pone añadir objetivo y le van saliendo las posibilidades de añadir nuevos objetivos. Muy importante, cuando ya nos aventuramos a empezar a explicar el estado del arte, como ustedes sabrán, en su investigación de ustedes abordaron distintas temáticas, lecturas, documentos, y no los vamos a poder explicar todos en la presentación porque solo tenemos entre 25 a 35 minutos. Entonces, solo vamos a agregar dos o tres obras que marcan la pauta para nuestra investigación y que vienen en ese estado del arte. Eso es importante tenerlo en cuenta porque van a ser las obras más importantes que ustedes van a segmentar y abarcar y tratar de abrazar todo el espacio que tiene su investigación. Una vez que pasamos el estado del arte, llegamos al cronograma de trabajo, ustedes aquí van a tener la posibilidad de generar líneas de acción. Entonces, líneas de acción de qué forma? Supóngase, aquí señalado con el puntero láser, que ustedes van a poder darle a la diapositiva agregar línea. Entonces, aquí ustedes ponen fecha tal, inicié el TFG. En fecha tal se terminó de consolidar las entrevistas. En fecha tal se hizo el análisis de resultados. En fecha tal se proyectaron las conclusiones. Toda esta línea del tiempo tiene que estar adaptada a las situaciones que ustedes vivieron a lo largo del desarrollo de su TFG, Moralidad Tesis. En este espacio, para apaciguar otra vez la discusión temática que se ha venido dando y hacer un refrescamiento de conceptos, agregue una frase célebre del estado del arte, algo que un autor haya mencionado y que permita hacer la reflexión. Recuerde que es muy importante que este tipo de diapositivas no es que vienen a cortar la temática, no. Vienen a generar una raíz de hilo conductor para toda la presentación. Luego, muy importante esta diapositiva. El título lo dejan como está. Una idea. ¿Cuál es esa idea? Explique en dos puntos el origen de su idea para el TFG. En esto pueden poner en este apartado la pregunta problema, pueden poner el problema o pueden poner en dos puntos por qué es importante su TFG, por qué es importante investigarlo, por qué es importante que ustedes lo hayan traído a una mesa de diálogo universitaria y presentarlo como tal para proyectarlo a la academia. La diferencia entre esta diapositiva y la justificación es que recordemos que en la justificación ustedes segmentan los distintos postulados que tienen. Aquí es la idea. ¿Cuál es esa idea? ¿Cómo reventó, por así decirlo, el TFG? Muy importante, en esta sección van a agregar la metodología. En esta sección ustedes van a encontrar a lo largo de la presentación las cajitas para poner el contenido. Ahí, por ejemplo, en buena teoría, cuando ustedes descarguen el documento, lo van a ver así. Entonces, usted agrega el título y agrega el espacio para poner el instrumento. Aquí tienen ese espacio. Para que no piensen, ¿verdad? Que no aparece. Ahí aparece. Esto es lo que ahorita está en modalidad presentación, ¿verdad? Luego van a encontrar la tabla de variables. Tabla que también ustedes van a tener la oportunidad de controlar. Entonces, aquí puede ir la variable 1, ¿verdad? Este, por ejemplo, qué sé yo, género. Entonces, y aquí la variable desagregada que podría ser séptimo, perdón, capacidad lectona, por poner un ejemplo. Entonces, si ustedes estudiaron esta correlación, la ponen ahí, la marcan. Es marcar las correlaciones que ustedes tuvieron para poder llegar a la tabla de variables. Principales resultados. En principales resultados, ustedes van a colocar los principales eventos que han tenido su investigación. Si es un estudio cuantitativo, a partir de aquí, empiezan a generar y colocar las gráficas, las tablas. Tres gráficas y tres tablas que consideren más importantes. No saturen la presentación de elementos cuantitativos, porque recuerden que tienen muy poco tiempo y también puede generar confusión a la hora de estar explicando los resultados. Si ustedes desean agregar una diapositiva nueva para meter más contenido, solo se van aquí a este apartado y le dan nueva diapositiva. Automáticamente les va a aparecer bajo el mismo formato que tienen. Eso es muy importante. Luego, ¿a qué prestar atención? Coloque en este espacio el dato más llamativo que usted haya encontrado. Comente ese dato con dos puntos, dos puntos informativos que permitan hacer un análisis reflexivo del contenido que usted está proyectando. Conclusiones y recomendaciones. Vea que les estamos haciendo la segmentación muy clara. Coloque aquí en este punto cuatro subpuntos máximo de conclusiones y las recomendaciones en esa misma línea. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a generar cuatro subpuntos de contenido para poder explicar los principales hallazgos de su investigación. No satune de contenido esta diapositiva. ¿Por qué? Porque puede generar cansancio visual para las personas que estamos apreciando lo que usted nos quiere llegar a exponer. Y recuerde otro asunto muy importante. Colocar elementos en esta diapositiva no implica que usted no los explique a profundidad. Es importantísimo que recuerde que todo lo que se coloca en la diapositiva, usted debe explicarlo. Debe generar comentarios. Debe apropiarse del tema para que la gente pueda visualizar y usted conoce, tiene un detalle a profundidad de los contenidos y que usted puede defender su tema. Recuerde que usted va a ser evaluado o evaluada respecto a los conocimientos que tenga de los temas. Luego, elementos a considerar en futuras investigaciones. Ahí ustedes van a tener también el espacio para ver, poner múltiples elementos. Entonces, elemento uno y lo comenta brevemente. Aquí puede ir elemento dos y lo comenta brevemente. Y así la cantidad de elementos que usted vaya a ir desarrollando para que lo pensemos a futuras investigaciones. La pantalla de agradecimiento. Coloque en esta diapositiva el agradecimiento. Puede dirigirlo a sus tutores, la universidad, la familia, etc. En esta diapositiva es el agradecimiento que usted plasma en su TFG, en el documento escrito. Principales referencias bibliográficas para investigaciones futuras. Coloque tres referencias bibliográficas, cuatro referencias bibliográficas para investigaciones futuras y que puedan ser discutidas a la hora de generar el debate que va a haber con el tribunal que le va a evaluar. Y luego tenemos la diapositiva final que es con la que usted cierra y que refresca en esta diapositiva. Bueno, le está invitando al público a que le hagan consultas sobre su TFG. Le está recordando al público su nombre. ¿Para qué? Por si el tribunal no se acuerda o si hay invitados y no se acuerdan. ¿Cómo se llama usted? Entonces, la gente ve en esta diapositiva y dice, ah, mira, Sebastián. Sebastián, bueno, acláreme respecto a su TFG lo siguiente, ¿verdad? Y la carrera en la que pertenece. Esta diapositiva no la tienen que nada más modificar acá. Y luego tenemos la diapositiva de cierre que es como el agradecimiento que da desde la carrera, ¿verdad? Y el programa de bibliotecología. Espero que este tutorial le haya sido de gran utilidad para comprender cuál va a ser el contenido que usted tiene que generar en esta gran presentación, en esta importantísima etapa de su vida académica y que esperamos que la concluya con total éxito porque usted se merece concluir con éxito una etapa que ha generado un camino de más de 16 meses en el cual usted, desde que inició el taller hasta que terminó ya con la presentación final, que es esto, este TFG, usted pueda generar una segmentación real del contenido que quiere proyectarle a la persona que está del otro lado, que es del tribunal, y que va a evaluarle con una nota. Espero que haya sido de gran uso este tutorial y nos vemos en otro momento con más material producido tanto por Onda UNED como por las carreras de bibliotecología en apoyo a la persona estudiante. Saludos cordiales. Manuel Vargas se despide de este trabajo colaborativo con Sebastián Jurnier, Alonso Navarro y Estefany Herrera. Buenas tardes, buenas noches y buenos días desde donde nos estén viendo. Una sola señal Onda UNED.com Verdaderamente acortando distancias. Gracias. Gracias. Gracias.